Son arrancados los elementos culturales que germinarían bajo el ropaje religioso impuesto por el colonialismo europeo. Y así, andando el tiempo, el San Juan de Guatire se transforma en un santo parrandero, aliado de los sectores populares de ayer y de hoy. Gracias por ver el video. Tardía como hoy, 23 de junio, a las 6 de la tarde se lleva el santo San Juan Bautista a la iglesia parroquial para llevarlo a la iglesia para recogerlo mañana a las 10 de la mañana a la misa. Se lleva hoy para pagarle una promesa que se le debe durante todo el año y para eso se sale a la calle a recogerle su limón para pagarle su misa. Se salga de la casa, se tira un cohete, se llega a la iglesia, se tiran dos cohetes para que entiendan allá que ya San Juan llegó. El primero que se tira es el de aquí para que sepan que salió de la casa. Y el segundo que se tira allá en la iglesia es para que sepan de que llegó a la iglesia, se mete a la iglesia, se entrega al cura, como ustedes lo vieron. Él lo recibe, el monaguillo, y nos lo entrega el 24 a las 9 y media de la mañana que termina la misa y ahí salimos por toda la población a visitar toda la gente que colaboró con nuestra parte. Señor, santo y vacilada, consejo de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, Amén. Este rosario es ofrecido a San Juan Bautista para la comunidad, para que nos presente una noche feliz y nos haga pasar toda la comunidad una noche feliz. Dios te salve, María llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que se enhorabuena con nosotros, por favor, favor, y alabuena con nosotros, amén. Alabanza y gracias, Señor, en todo momento, santísimo, buenísimo, sacramento. Yo soy parrandera de Paula Pérez. Anteriormente había otros parranderos. Antes de ella estaba Isabel Arzul, y ella fue parrandera de Isabel Arzul. Desde ese momento, ella sacó su San Juan, la parranda de San Juan de Paula Pérez, en el barrio Caracol. Y yo fui anfitriona de ella. Desde antes estaba Eloy, Sirva, que era quien nos dirigía a nosotros, y él murió. Ahora, anteriormente de Paula Pérez, quedó la parranda de Sisto Sirva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para nosotros empezar a hacer y a salir con las parrandas, primero hacemos pequeñas reuniones. Se le pasan convocatorias a todos los parranderos. Cualquier día de la semana puede ser día jueves, día miércoles, día martes, pero se le pasan convocatorias para que se reúnan todos en este sitio. En la quinta de Simón, aquí, pues, como dicen. Entonces, de aquí nosotros empezamos a evaluar, a hacer evaluaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué podemos hacer entre todos en conjunto? Si todos estamos de acuerdo, trabajamos y hacemos un conjunto completo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ya viene el paso! ¡Déjalo que venga! ¡Que si viene el tono! ¡Esta con la lengua! ¡Ay, coba que coba! ¡Ay, coba que coba! ¡Ay, coba que coba! ¡Ay, coba que coba! ¡Ay, que venga! ¡Ay, ya la que jala! ¡Ay, coba que coba! ¡Esta con la lengua! ¡Ay, coba que coba! ¡Ay, coba que coba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A diferencia de otras fiestas de San Juan, celebradas en otras comunidades afro-venezolanas, el San Juan guatireño se define por ser una parranda callejera. Es la calle, el espacio colectivo que le confiere su razón de ser a esta festividad. La calle es el lugar donde los sanjuaneros parrandean y cumplen con su santo. Es también el sitio que posibilita el itinerario de este San Juan andariego, que visita las casas donde se pagan promesas o en las que se recibe al santo tan solo por tradición familiar. En el espacio cerrado de las casas, se desarrolla el complejo ritual de los bailes y cantos. Cada tonada determinará un tipo de baile, corrido, bamba o redondo, sujetos a ciertas reglas pero flexibles a la improvisación individual. En los cantos podemos percibir la herencia lingüística africana, perpetuada por la tradición oral. Asimismo, los dos tambores redondos, o culo e puya, que acompañan al redoblante, nos remiten y hacen revivir al ancestro esclavo que sembrara su cultura entre los tablones de caña dulce y el melado del trapiche. ¡Ae, ataca la calumba! ¡Ae, ataca la calumba! ¡Ae, ataca la calumba! ¡Aa, 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 ataca la calumba! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!